Cuando iniciamos un proceso de evaluación psicológica, más allá del ámbito de aplicación y del motivo de consulta, que sabemos que es bastante variado y bastante amplio, es importante siempre diagnosticar en las técnicas que hemos seleccionado en la batería, lo que se llama la personalidad de base. La personalidad de base serían aquellos rasgos nucleares de la personalidad, es decir, aquellos rasgos que son idiosincráticos y que caracterizan principalmente la personalidad de la persona que estamos evaluando. En el ámbito forense, por ejemplo, muchas veces es importante, y se pregunta, les he preguntado al perito, digamos, en los puntos de pericia, determinar cuál es la estructura de base, la personalidad de base de la persona, digamos, que ha sufrido determinado daño, en general, por ejemplo, en los casos de accidente, para ver en qué medida esta situación traumática que la persona vivió ha afectado, digamos, ha afectado, digamos, esa personalidad, en cuánto se ha modificado el ámbito, digamos, distintos ámbitos de su vida, familiar, personal, laboral, social, generalmente para ver si hay daño psíquico a consecuencia de ese accidente. Entonces, es muy importante establecer esa personalidad de base. Esta personalidad depende, obviamente, desde qué teoría, desde qué encuadre teórico lo planteemos, pero básicamente podemos pensarlo a nivel general como las áreas de la personalidad, por ejemplo, los rasgos nucleares en el área volitiva, en el área afectivo social, en el área intelectual. En el área intelectual sería ver, por ejemplo, cuál es el nivel de inteligencia, el tipo de inteligencia, si es teórico, si es práctico, si es concreto. Podemos aplicar el tema de las inteligencias múltiples y ver si hay alguna inteligencia que se destaca como principal. ¿Cuál es el nivel de atención-concentración? Obviamente, también, determinadas estructuras favorecen o no determinados componentes de la personalidad. Por ejemplo, es muy probable que una personalidad con características obsesivas sea más detallista, más observador, más escrupuloso en la observación que hace de la realidad. A diferencia, por ejemplo, de una personalidad histérica, en donde generalmente es más superficial, menos detenido y más global la visión y el estilo perceptivo. Es decir, cuando hablamos de personalidad de base, lo podemos pensar desde un punto de vista general, como áreas de la personalidad, desde un punto de vista psicopatológico, si es que hay una estructura psicopatológica que se evidencia, neurótica, psicótica, alguna estructura narcisista, alguna patología del narcisismo, algún trastorno de la personalidad. Obviamente, cada una de las estructuras tiene una manera de funcionar en lo cognitivo, en lo emocional-social, en la forma de comunicarse, en la forma de hacer, o sea, el área volitiva. Lo importante es establecer cuáles son esos núcleos básicos. Particularmente, en esta audioclase, la idea era referirme, específicamente en esta oportunidad, a lo que sería cómo establecer esa personalidad de base, esos rasgos nucleares, en lo que son el ámbito de las técnicas proyectivas gráficas, que son muchísimas. Básicamente, tenemos el HTP, o sea, el test de la casa, el árbol y la persona, el test de la familia, el test del garabato, el test de vender, el test de las dos personas. Es decir, cuando hablamos entonces de establecer los núcleos básicos, principalmente tomaremos el HTP. ¿Por qué? Porque ellos permiten establecer esta estructura primaria, estos rasgos nucleares. Obviamente, hay muchas formas de abordaje, particularmente desde nuestro criterio, los lugares como privilegiados, o que más información pueden proporcionarnos de esta personalidad de base, son los siguientes, que esto también lo van a poder ampliar en el material escrito. Por ejemplo, el estilo de dibujo. Ahora estamos viendo un estilo de dibujo en donde hay mucho detalle. Mucho énfasis en la simetría. Fíjense las chimeneas, fíjense ventanas de un lado, ventanas del otro, puerta de un lado, puerta del otro, camino de un lado, camino del otro. Este dibujo fue realizado por una paciente psicótica. Otro eje, entonces, como vemos, el estilo del dibujo, como su organizador, nos va dando cuenta también de la estructura de personalidad. Generalmente, los dibujos en las estructuras psicóticas son más estereotipados, más rígidos, reiterativos en cuanto al tipo de detalle, más allá de cuál sea, que vuelve a reiterarse una y otra vez. Y si nosotros administramos una batería, incluso con 10 años de diferencia, vamos a ver una recurrencia de algunos determinantes o algunos temas. Pensemos también que el dibujo libre aporta mucho en cuanto a la simbología y a veces es reiterativo el tema, por ejemplo, dibujar casas. Entonces, pasan los años y siempre que se exprese libremente, esa persona tiende a dibujar un mismo patrón de dibujo. En el caso que estamos viendo, por ejemplo, lo principal que se destaca es el estilo de trazo. Bueno, y obviamente hay muchas alteraciones en el Vender, como la perseveración en la figura 1, en la 2, en la 3, la mala estructuración de la curvatura en la 4, las diferencias de tamaño, un tamaño muy grande en la A, en una posición no adaptativa, este desborde, que no solamente es perseveración, sino que también desborda en las páginas, pero también el estilo de trazado, es una línea vellosa. Esto se trataba de un cuadro donde había organicidad. Entonces, el primer indicador, dijimos, es el estilo del dibujo. Una segunda línea para poder ver estos rasgos nucleares es el estilo de trazo. Cuando hay determinadas patologías, más allá del tipo de dibujo que la persona haga, va a tener una tendencia si es que hay alguna organicidad, no cuando se trata de cuestiones sintomatologías de base psicológica solamente, sino cuando esa sintomatología tiene una base orgánica, en el caso obviamente del alcoholismo lo hay, o alguna enfermedad neurológica, entonces directamente la persona va a hacer un estilo de trazo. Cuando hay, por ejemplo, trastornos cardíacos, ese estilo de trazo va a ser discontinuo, se debilita en su anchura, o sea, en el calibre del trazo, en la coloración. Otra línea también es el tema de las proporciones, las proporciones internas. La casa tiene una proporción interna que hay que medir la altura total por la anchura total, la altura de la pared por la altura del techo. Todas estas proporciones tienen un módulo inesperable. Así también en el test del árbol, para determinar cómo es la anchura, si el tronco es ancho o no, no es que solamente lo hacemos a simple vista, sino que vamos a comparar la anchura del tronco con la anchura de la copa y establecer también ahí nuestros parámetros. En el caso de la figura humana tiene varios ejes de observación, por ejemplo, el tamaño de la cabeza, el ancho de los hombros, la longitud del tronco, la longitud de las piernas, la longitud de los brazos. Todos estos son proporciones. Cuanto mayor es la desproporción interna que tiene un dibujo, podemos hablar de que también hay indicadores psicopatológicos. Estas desproporciones pueden tener que ver con un bajo nivel intelectual, con una organicidad, con una estructura psicótica. En general, por ejemplo, las estructuras normales, de personalidad normal, o con neurosis, las proporciones tienden a ser más o menos, puede variar en un aspecto, por ejemplo, que a lo mejor es el que tiene que ver con la sintomatología, hacer, por ejemplo, los brazos muy cortos, por ejemplo, cuando hay inhibiciones en el área interpersonal. Pero el resto de la figura va a tener cierta armonía. Entonces, las desproporciones también nos van a dar cuenta de cuáles son estos rasgos nucleares. Generalmente, cuando hay una estructura normal, esa proporción tiende a mantenerse. En cambio, en las patologías, las desproporciones empiezan a ser mucho más groseras. En el caso del test de Vartec, que es el que están mirando, hay muchas líneas, porque el Vartec es un test, igualmente, es un test que no está pensado para evaluar psicopatologías, más allá de que pueda evidenciarse, sino más que nada, aúna el eje de lo expresivo, el eje de la construcción del dibujo con qué tipo de trazo, el eje simbólico, qué tipo de objeto. En el cuadro 1 dibujó un pez, pero otra persona puede dibujar una flor o puede dibujar una estrella. Es decir, que la simbología siempre también va a tener que ver con la realidad interna. Y como cada cuadro en el test de Vartec tiene que ver con una situación problema, por ejemplo, en ese cuadro 1 que estábamos comentando, la actitud ante lo nuevo, o sea, también el aspecto simbólico es un elemento importante. Y finalmente, las simetrías internas de cada dibujo también me va a dar el grado de equilibrio interno. Todos estos son aspectos nucleares y son en los test proyectivos donde se ve la estructura primaria de la personalidad.